Pueda que no Ya no te olvides Creo que de más Ya lo intenté Y no he logrado dar heridas cicatrices Sigue viendo raíces de ti en mi corazón Como lo hiciste bandida, bandolera Ingrata, traicionera Me gusta maldición Puede que no Puede que no Que no te olvides Puede que no Puede que no Puede que no Que no te acuerdes De tu traición De mi dolor De ves dichosa, sonriente, parrandera Tu alma disonjera Vive de revento Y aunque juraba cuando manchaste el nido Que te daría mi olvido Llegué a la conclusión Que puede que no Puede que no Que no te olvides Puede que no No, no, no Puede que no Que no te olvides Que no te olvides Que no te olvides Creo que al final Me resigné Y sigue abierta Y sigue abierta Y sigue abierta Cual manantial La herida Sacarte de mi vida Fue lo que no logré Que bien lo haces Bandida, bandolera Ingrata, traicionera Que bien que no aposté Pues puede que no Puede que no Puede que no Que no te olvides Puede que no 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 Que un día te olvides Puede que sí Sí Puede que no